Toma, tomo, 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 tomo. Yo pienso que tú, tú estás exagerando. ¿Tú, tú, tú? ¿Te estás? ¿Te estás exagerando, mi vida, por favor? No, no, no estoy ningún exagerando, no estoy ningún exagerando. Mira mis manos como las tengo. Mi amor, el problema no es tus manos. Tú te quedas aquí, tú trabajas todos los días. Nosotros comemos en la calle, no hay que tener servicio. ¿Para fregar qué? ¿Para limpiar qué? Pero los fines de semana yo necesito descansar. Como yo trabajo todos los días, de lunes a viernes, yo necesito un descanso, sábado y domingo. Yo no puedo estar cada vez que yo venga aquí a la casa los fines de semana, estar en esta situación de lavando y planchando. Yo no quiero que usted... Yo no puedo pagar una... Bueno, ya yo le dije que viniera a la muchacha del servicio. Una muchacha. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hola. Hola, ¿cómo está? Hola. Ay, gracias, tan bellazo. La sororidad siempre, gracias, gracias. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué es que necesitan una empleada doméstica? Bueno, sí, en realidad, pero es que... Yo no sé ni qué decirle. Yo le dije que viniera, pero... Mi esposo está negado. No sé, entonces... ¡Mi amor! ¡Mi amor! Oye, te dije que... ¡Diablo! Mira, mi amor. ¡Saludo, saludos, señorita! Hola, un placer. Yo no estoy de placer, coño. Mi... Yo soy la muchacha de la agencia, un placer. ¡Oh! ¡Sí! ¡De acuerdo! Sí, la muchacha es la agencia doméstica, sí. Un momento, señorita. Sí. Póngase a un lado. Sí. Mi amor. Aquí, ¿está bien? Sí, quédese ahí. Yo... Yo la toalla la necesito. ¿Me entiendes que la necesito? Yo sé que tú necesitas... Pero es que esa muchacha por ese modelo, que no te va a ayudar en nada. No te va a ayudar en nada. Esa muchacha no es... ¿Por qué? Yo no quiero que haya servicio en esta casa. Una muchacha de servicio lo que va a hacer es desbaratarlo. No, 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 no. Usted tiene que pensar en su esposa. Mire, piensa en ella. Cinco muchachos. Se va a trabajar. Lo viene y lo atiende en la noche usted, porque yo sé, ya me contó. También en el día. Cocina, lava, plancha, hace de patillas. O sea, llévela, llévela despacio. Yo no puedo. Para eso llegué yo, para facilitarle la vida. Un momento, un momento. Esa muchacha va a desbaratar tu matrimonio. No. Me retiro. No, no, no. No, no. Sí. Mire, piensa en su esposa. Yo pienso en ella. Pienso en ella. Lo que pasa es que ahora estoy pensando en mí. ¿Y qué pasa? Que no es que yo no la quiero. Desde que yo la vi, yo dije, esa es. Yo dije, esa es la muchacha. Pero entonces, ¿qué pasa? Que yo estoy... Mírame aquí, mira, los ojos, los ojos míos están aquí. Ahí. Ajá. Yo estoy disimulando ante ella, ¿ves? Ajá, ¿qué pasó? Es que la estoy viendo a usted y estoy diciendo, tengo que hacerle ver a mi esposa que no me interesa, pero de que me interesa, me interesa. Y entonces, contráteme. ¿Qué? Mire, 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 mire. Mírame a los ojos. Lo que le gusta, lo que le gusta. Yo llegué aquí a solucionar los problemas de su esposa. Eso me gusta. Hacer feliz su matrimonio. Ay, porque hay cosas que ella... La mujer que no se estresa, complace su matrimonio. Mire, hay cosas que usted va a tener que hacer porque ella no la está haciendo. ¿Cuál? ¿Cuál? Entonces... ¿Yo vengo a eso? Sí, usted mire. A resolver todo lo que ella no pueda hacer. Entonces, óigame bien. Yo quisiera comenzar ahora mismo demostrándole cosas que ella no está haciendo, ¿eh? Pero, mi amor, respira, respira. Ay, Dios mío. Respira, mira. Usted me tiene aquí, míreme. Mírame, míreme, 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 míreme. Sí, pero, pero yo la tengo... ¡Contráteme! Sí, mire qué es lo que pasa. Y sus problemas serán resueltos. Ya yo veo que sí, que todos mis problemas... Ya yo los tengo casi resueltos, ya. Pero tengo que disimular con ella de que usted no me interesa, ¿ves? Entonces, ahora, cuando ella venga, usted dice, usted le dice... Señora, usted no va a tener que venir del trabajo a comer aquí. La comida yo se la llevo a su trabajo, ¿ves? ¿Y cuánto me va a pagar? Bueno, en ese caso, ¿cuánto le dijo ella? Ella me dijo 10 mil pesos. No se preocupe, que le voy a dar 15. Está bien. Le voy a dar 15. Vamos a ponerle 17. Está bien, le voy a poner 17. Y después le voy a poner su ñape. No, es que no puede ser. No puede ser. El dinero no está tan fácil. Me siento tan mal contigo. Pero yo, mire, déjeme decirle, yo estoy tratando de convencer a su esposo. Ya yo le expliqué que si él me contrata, usted ni siquiera va a tener que venir a cocinar ni a buscar la comida. Que nosotros le llevamos la comida a su trabajo. A su trabajo. Ah, pero, espere un momento. Sí. Ah, pero ustedes llevarían la comida al trabajo a ella. Sí. Ah, bueno, en ese caso, por mi esposa, yo soy capaz de aceptar esto. ¿Lo vas a aceptar? Sí, 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 está bien, lo acepto. Sí. Está bien. Señorita. Felicidades. Acepto que usted se quede trabajando en esta casa. Lo hago por mi mujer. Ay, qué bien. Espérese un segundo. Ella no la dijo. ¿Y qué tenía ella que decirme? En realidad. Que yo soy la dueña de la agencia de domésticas, pero que esta es la que va a venir para acá. Ven, mi amor. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias!